Muy buenas, colega. Como ves, hoy la bienvenida no es la típica de siempre, ya que es un tema que es bastante serio para mí y muy, 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 muy importante. Me ha costado hacer este vídeo, me ha costado muchísimo, pero creo que cada uno tiene que ser dueño de sus palabras y más aún de sus ilusiones. Y yo he tomado una decisión, una decisión que os comento también en la miniatura, que me ha sorprendido. Incluso a mí me ha sorprendido que llegara a tomar esta decisión después de estos dos años y pico que llevo en las redes. Pero es la verdad y quería haceros partícipe de mi decisión y de todo el proceso que voy a llevar a cabo, porque para mí es muy, muy, muy importante. Os digo, hace mucho tiempo he estado tentado a esto, porque yo veía mi entorno que triunfaba. Veía que otros influencers se adentraban en este mundo y empezaban a subir visitas, tenían también nuevas ilusiones, sabiendo también los puntos negativos de todo esto. Y claro, al que diga que no mientes si no admites que le tienta el tener más repercusión. Pero ya no lo hago solo por eso. ¿Tienta? Sí, desde luego, por supuesto. Porque todo lo que sea repercusión para ti en algo que difundes o algo que compartes, pues al menos a mí me congratula en muchos aspectos. Luego hay otros aspectos que suelen ser un poquito más escabrosos. Pero yo quiero afrontar todo esto de una manera diferente. Y os voy a explicar el porqué. El porqué he tomado esta decisión. Bien, aparte de lo que os he dicho, que sí, que tienes más repercusión en las redes, que llega un punto en el que la gente te juzga mucho por lo que es tu físico, te encuentras que no evolucionas, llegas y que tú tenías ciertas expectativas y a veces la edad no te deja, o las circunstancias incluso, porque hay veces que tenemos circunstancias que no nos dejan, ¿no? Pero esto es así. Y claro, te replanteas, si sé de esto, ¿por qué no puedo recurrir a ello? ¿Por qué no puedo empezar una nueva etapa y cumplir ciertos sueños y ciertas ilusiones que yo tenía? Sí, tenía muchas ilusiones con esto porque, bueno, yo os voy a contar una pequeña historia en vida propia que yo competí hace muchos años. No os voy a decir cuántos. Pero hace muchos años. Y claro, cuando compites, yo al menos la primera vez no olvidaré mi vida. Para mí fue, pues, ¿cómo deciros? Una maravilla. Y eso que no me presenté bien, ni hice carga ni nada. Yo lo conté, que estuve un año entero con 1.800, 1.600 calorías, más o menos por ahí, y llegó un punto que estuve entrenando 6 meses 4 veces al día. Y me presenté todo depletado. Bueno, no fue una preparación como la que se puede hacer hoy en día con más conocimiento, ¿no? Pero, aún así, yo guardo esa etapa con muchísima ilusión. De hecho, bueno, no te voy a decir que todos los días de mi vida, pero siempre tengo presente, pues, todas... todo eso que viví. Y claro, el proceso de llegar y de conseguirlo todavía es más bonito. Cuando entrenas, cuando sufres, cuando ves que tienes ese objetivo en mente, y cada cosa que haces, buscas la motivación, buscas ese objetivo, tienes una finalidad. Ese día a día no sabéis cuánto lo he echado de menos, pero muchísimo. Ha sido algo que para mí... Joder, pues, os diría que... Incluso intentándolo, porque intenté varias veces volver a competir, y mi cuerpo no me dejó. Tuve un poquito de mala suerte, cago en la leche. Fue una putada que tuviera tantas lesiones y que yo no hiciera las cosas bien. Porque yo no hice las cosas bien, ¿eh? Os lo digo. Yo, al principio, era demasiado joven, tampoco tenía tanto conocimiento, y era un poquito desastre. Entonces, bueno, tuve ciertas lesiones y luego otras que ya entraron otros factores externos. Entonces, bueno, para el que no lo sepa, yo tengo dos operaciones importantes de espalda, tampoco tengo vesícula biliar, y bueno, y hay otras cosas más que no compartiré en un futuro. Y por eso no pude volver a competir. De hecho, tuve una medicación importante y me quedé todo al helado y todo fofo. Pero, bueno, poco a poco vas remontando, vas viendo que puedes hacer las cosas mejor, y que hay momentos en los que yo me dediqué, sobre todo, a ejercitar esta, que es de lo que como hoy en día, y que dejé en un segundo plano lo que era mi físico. Y hoy en día, bueno, pues me estoy poniendo manos a la obra con ello. Está cambiando la cosa. O sea, ya estoy teniendo más objetivos, porque hoy en día, con el tema de las redes, hoy mi trabajo con las asesorías, el canal de YouTube, y encima mi consulta presencial de nutrición y de osteopatía, pues, bueno, va la cosa bastante bien. Pero me sentía vacío, en un aspecto. Ya sabemos que el puñetero ser humano siempre quiere lo que no tiene. Cago en la leche, ¿eh? Si es que no nos dejan tranquilos con esa mierda. Y en efecto, yo quiero más. Yo quiero más. Incluso a determinada edad, que no voy a decir, también me da vergüenza, pues he dicho, tío, para adelante. Ya está. Para adelante. Da igual que te juzguen, da igual que haya gente que no le guste, que no comparta lo que vayas a hacer, que da igual. Siempre te vas a encontrar a gente que vas a disgustar, o que te va a odiar porque te va a odiar y ya está. Así que yo esas cosas las tengo más que asumidas, ¿no? Pero, por supuesto, lo que quiero es cumplir mi ilusión. Y me voy a adentrar en este mundo ahora mismo. Así os lo digo. Con toda la conciencia y con toda la responsabilidad que se tiene respecto a las consecuencias que pueden haber. Y, claro, qué bien. Me diréis, oye, tío, pero tú no decías que tal o que cual. Sí, pero cada uno siempre, pues bueno, mira por sus ilusiones, mira por las cosas que le quedan por cumplir. Y, sobre todo, a mí hay veces en esta vida que me han quedado como cosas por hacer, ¿no? Y sentía yo que quería hacer estas cosas. Y, bueno, es que también a la edad de tantos años, ya uno no progresa como antes. Ya tiene más dificultades. Ve que no es capaz y que tiene que ir a por otros objetivos. Y yo por esto, por todas esas cosas que os estoy diciendo, porque ahora cuesta bastante más conseguir esos objetivos, porque ahora mismo es más complicado con todas las cosas que tengo, ¿no? Y llegar a tener otro objetivo, otra ilusión, para mí es muy, muy, muy importante. Y por eso, como he dicho al principio del vídeo, os quería hacer partícipe de ello. Y me he matriculado en la Universidad de Badajoz para estudiar química. Sí, voy a estudiar química en la universidad porque me gusta mucho. A ver, risas fuera. Lo que tenía que hacer, lo siento por la troleada, pero creedme que esta troleada va a servir de muchísimo. Y os voy a decir por qué. Lo primero, porque va a haber cantidad de gente que ni siquiera va a ver el final del vídeo, os lo digo. Y va a empezar a juzgar y eso. Cosa que me va a servir a mí y a vosotros a ver muchas caras. Lo otro, y ya me pongo un poquito más serio, ¿vale? Hay a veces que, aunque tomemos ciertas decisiones, no tienen por qué ser una noticia más relevante y más que en un mundo tan oscuro como es el de la química. Y tampoco necesitamos, a veces, la aprobación de la gente para llegar a emprender un nuevo camino. Entonces, seguramente en este vídeo habrá más de uno que haya pensado ¡Ostras! Pues me encuentro en la misma situación y ya esto me da fuerzas a que pueda emprender el mismo camino. Bueno, yo no te digo ni que lo hagas ni que no lo hagas. Vas a asumir las consecuencias y lo vas a hacer. El que quiera hacerlo lo hace y punto. Ya está. Pero para mí no cambia nada absolutamente. Simplemente no hay que buscar excusas. Cuando alguien llega y tiene algo en mente, lo hace o no lo hace. Asumiendo las malas o las buenas consecuencias que pueda tener. Por eso tenía muchas ganas de hacer este vídeo. Y que, a veréis, como más de uno en los comentarios va a ser la hostia. Y, crees, me ha sido difícil, ¿eh? Me ha sido difícil hacer el vídeo porque me estaba medio descojonando. Pero también os digo, parte de la historia es verdad. Parte de mis ilusiones, por supuesto. Que he tenido lesiones que no me han dejado, por supuesto. También que he tenido problemillas para volver al mundo de las pesas. También es cierto. O sea que ha sido una troleada con medio verdad. Pero que espero que, al menos, os haga reflexionar un poco este vídeo. Ya sabéis que no lo hago con mala intención. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos. Nota, hola. Thank you very much. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com. Pon mi código, el nota, que te hará un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un adonis. Solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo.